Sucesos como un preso, mortales ingredientes, armaron al mayor. Gracias Renzón, es un gusto para nosotros entonces recibir a la lista 62 de la agrupación Manuel Uribe. Está con nosotros el candidato a la diputación, Álvaro Rodríguez Hunter, acompañado de Lucho Oliva, el alcalde actual de Cazupá, integrante de esta lista de la diputación, al igual que el señor Omar González, ex presidente de la Junta de Florida, actual Edil, hombre de Sarandí Grande, que también integra la lista de la diputación de Álvaro Rodríguez Hunter. Obviamente que hay más nombres, ya Álvaro lo contará, es un gusto tenerlos a los tres, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días Fabricio, buenos días para toda la teleaudiencia, y bueno, el gusto es mío estar contigo y acompañado en este caso por el ex presidente de la Junta, Edil, y compañero pujante de Sarandí Grande, como es Omar Pato González, y bueno, y el Lucho Oliva, que ya lo has tenido más veces por acá. A Omar también. Como alcalde de Cazupá, una persona capacitada, que ha mostrado gestión, sobre todo apertura, y la verdad que uno, que ayer estuve por Cazupá, acompañando al rey, el Día del Patrimonio, realmente me da orgullo visitar Sarandí Grande. Eh, Cazupá, perdón. Como tenés igual Sarandí Grande. Cuando hablás de gestión, yo creo que, de verdad lo digo, yo creo que ustedes cuando marcan con énfasis, y es correcto, yo lo haría, yo haría exactamente casi todo lo que hacen. El tema de, cuando hablo y digo, el tema gestión, lo que muestra es gestión, fíjate lo que hizo, qué orgullo oír, están marcando las diferencias con el opositor que tienen internamente, que sin querer hacer daño, están hablando de gestión. Bueno, a veces uno, digo... No quieren ganar. Queremos ganar, pero prefiero mostrar todo lo que se ha hecho, que por suerte, capaz que ha lucho por su humildad, también por su forma de ser, no lo dice, pero realmente yo creo que Cazupá ha tenido un antes y un después, de muchos años de buena gestión, y uno recorre las calles y ve el Estado, ve las luces, ve las cosas innovadoras y de proyectos que ha ido a nivel nacional, que ha concursado, que le ha dedicado horas, y también el acompañamiento a las instituciones locales, que realmente hace que tenga un club, por ejemplo, del interior, casi modelo, que tenga instituciones pujantes, y que realmente ya estén pensando bastante más afuera de la caja en qué hacer para Cazupá. Está claro. Lucho, bienvenido, un gusto. Bueno, muchas gracias, como siempre un placer estar acá, charlando contigo, con tu teleaudiencia, y bueno, acompañado de Chacho y el Pato. De cara a lo que son estas próximas elecciones, estamos a 20 días de unas elecciones nacionales que son más que importantes para el país, que van a marcar el rumbo de los próximos 5 años del Uruguay, y que estamos convencidos que el camino es con Álvaro Delgado en la presidencia, con Valeria Ripoll en la vicepresidencia, y con Chacho reelecto como diputado, por eso el compromiso de estar hoy acompañándolo en la lista, de estar hoy acá en este medio de prensa, recorriendo el departamento también, saliendo a conocer el departamento de Florida, uno que es más nuevo en la actividad política, y que de repente siempre se lo encuentra vinculado solamente a Cazupá, como lo es el caso de mi persona, así que bueno, contento de este proceso y de salir a trabajar y a militar para que este 27 de octubre tengamos a Álvaro presidente y al Chacho reelecto. Omar, un gusto tenerlo, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad que nos estás dando. Bien, arranco de allá para acá un poquito y rápidamente. Omar, mire que la última vez que usted llegó acá, hablaba de Gandini, Gandini, candidato a la presidencia, Gandini, y hoy no. Sí, nosotros somos gandinistas, Gandini acordó con aire fresco a nivel nacional, y lo empuja usted. Ocupa el quinto lugar, y un poco quizás sí, pero también estamos acá por el trabajo realizado por el diputado, que a nosotros estamos muy conformes, porque lo hemos, no siendo del sector, lo hemos ocupado y siempre tuvimos respuesta, y eso es importante para nosotros. Muy bien, Omar. Lucho, no tenés miedo. Yo soy de los pocos gobernantes del interior que no tiene miedo. ¿Sabías eso o no? No, no lo habías pensado. ¿Miedo de aquí? ¿En qué sentido? Bueno, te voy a contar este miedo. Es una palabra muy grande, miedo, pero bueno, más o menos, miedilios, mieditos. Hay muchos integrantes del Partido Nacional que se tiran al gobernador de diferentes cuestiones, puede ser alcaldía o intendencias, en el interior, que si gana el Frente Amplio, tienen un poquito de temor para poder llevar adelante los cambios o propuestas que tienen. Bueno, no es lo mismo estar en un gobierno nacional y departamental del mismo color, que es diferente. Tienen miedo por otras cuestiones, por controles, por disposición de dinero, por una cantidad de cuestiones. Por lo que marca el chacho, parecería que vos no. Casi que no dependerías, de alguna forma, de sólo los dineros formales que llegan a la casupada. Hay proyectos que se presentan corriendo detrás del BID. Uno va generando tu propia caja para generar tu propio pueblo, no siempre dependiendo de lo que legalmente te tiene que llegar. Legalmente te van a llegar los mismos números. Yo creo que es una realidad de que la capacidad de gestión del municipio y lo que respecta a los recursos financieros tienen diferentes patas. Está la pata departamental, está la pata que viene desde OPP y están también esos fondos concursables y extra presupuestales que son, de repente, los que hacía énfasis chacho, que nuestro municipio se ha destacado. ¿Qué hay que hacer la diferencia? Le da un plus a la gestión. Lógico. Y eso no hay duda. Cazupá tiene un centro de reciclaje modelo que no hay en otras localidades del departamento porque Cazupá presentó dos fondos concursables al Ministerio de Industria, Energía y Minería, armó un circuito limpio, comenzó a clasificar los residuos en los barrios desde el origen, enfarda a lo que son los plásticos y los cartones, compró una prensa, compró vehículos eléctricos, todo eso con fondos extra presupuestales. Y eso es lo que le da un plus, por ejemplo, a nuestra gestión. Y lo del miedo, uno yo creo que sale a trabajar y sale a apoyar primero a la deputación de Chacho y sale a apoyar también al gobierno porque creo que este trabajo alineado de los tres niveles de gobierno le ha dado también ese plus a nuestra gestión y nos ha permitido también, por ejemplo, que se aumenten las partidas de los convenios sociales para las instituciones por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las cuales le permitieron, y le doy un ejemplo concreto, Cazupá recibió alrededor de 10 millones de pesos extra presupuestales para las instituciones. Y hay tres instituciones que recibieron esos fondos. ¿Por qué? Porque el municipio trabajó codo a codo con ellas, con Lucho Oliva y la cabeza, en la elaboración de los proyectos... En el teórico, digamos. En el teórico, en la parte presupuestaria, en la parte de conseguir los recursos técnicos, en la parte de la elaboración de los mismos y siendo parte también, acompañando en el proceso y en ese nexo también, que nos apoyamos mucho en el diputado, y que nos apoyamos mucho también en las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que esos fondos extra presupuestales puedan desembarcar a nuestra localidad y hoy nos permiten tener un complejo modelo con canchas de césped sintético de fútbol, de Babi Fútbol, con el Club Social Cazupá, lo mencionaba Chacho recién, remodelado y a nuevo, con el Club Burucas, con ese bloque de servicios nuevos, y que ya tenemos cuatro nuevos proyectos presentados ante el Ministerio, gracias a ese empuje y esa impronta que le damos desde el Consejo Municipal a nuestras instituciones locales. Y eso yo creo que es clave de destacarlo, porque no se requiere de un municipio para lograr que un convenio social desembarque en una localidad. Se requiere de dirigentes locales comprometidos, que apoyen la colita en la silla, y que trabajen codo a codo con las instituciones para formular proyectos, para presentarlos, y para que esos convenios sociales desembarquen en el territorio. Entonces, yo no tengo miedo a lo que es la gestión, porque nos preparamos para gestionar. Desde el día uno que asumimos el compromiso de trabajar en política, decidimos hacerlo comprometidos, y también quizás utilizando las herramientas profesionales que uno cuenta. Yo soy contador público, tengo una maestría en gerencia de administración, y eso de repente me da facilidades a la hora de gestionar los recursos y de obtener recursos extra presupuestales. Pero yo creo que ese tipo de herramientas están disponibles, están a la mano de todos los actores políticos, y que todos deberíamos usarlas, y todos deberíamos involucrarnos. ¿No lo hacen todos en Florida? No todos lo hacen, y eso no hay duda. Son tres alcaldes, no hay duda. No solo en los municipios, en las localidades. ¿Por qué localidades como La Cruz ganan proyectos de eficiencia energética? ¿Y por qué localidades como Cerro Colorado no firman ni un convenio social? Teniendo tantos dirigentes políticos. ¿En La Cruz? ¿Por qué? Sí. Porque usted está marcando eso porque La Cruz está... La Cruz es una ciudad... ¿Transversalmente ocupada por La 62? No, no, no. ¿Transversalmente ocupado por Leonardo? No, este nombre, Cazupá, por ejemplo, Cazupá, Fray Marcos, han firmado grandes cantidades de convenios sociales, y por qué en otras localidades no. ¿Por qué no son de La 62? No coincido con usted. No coincido con usted. Con ese énfasis. No coincido con usted. Usted me lo marca con ese énfasis porque los otros no son de La 62. Si en San Andi hubiera una gestión como la que ustedes dicen, dictaron estos pinches, pero fuera de La 62, no sumaban el ruedo, aunque no... ¿Me explico? No estoy de acuerdo con usted. Yo creo que ahí está subestimando la capacidad de gestión y el trabajo entre los municipios y entre los consejos con las instituciones. Me parece que sí, va por ahí. No, 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 no. Yo creo que está... No, no. Usted está interpretando mal. Yo valoro enormemente la capacidad que tiene usted de gestión porque yo... Pase que no me quiero mezclar mucho, pero yo soy testigo directo de que Cazupá está hermoso. Muchas gracias. Usted no sabe que yo tengo familia ya. Que tengo familia indirecta, digamos. Tiene familia, mi hija, por parte de su mamá. Entonces, consecuentemente, aparezco en Cazupá casi en silencio y me voy casi en silencio. No, no me va a dobar mucho, pero voy. Y voy reiteradas veces en el año y hay una barra de pesca que sale de Cazupá. Pero, no, la biome es intimidada, a veces la pido un poquito y ya estoy muy... Pero, conozco Cazupá. Entiendo, cuando he averiguado y he preguntado a fondo que existen unos pluses de gestión a lo que usted normalmente realiza cualquier alcalde en cuanto a la búsqueda continua de proyectos nacionales e internacionales que de alguna manera colaboren con el pueblo y le sirvan. Yo lo vi ir a usted muchas veces hasta Antel desesperado diciéndole pero es que yo necesito poner la fibra óptica en Cazupá para generar... Yo lo vi. Sí, yo lo vi. Es más, una vez estaba en Antel y no me vieron. Yo lo vi, yo lo vi. Ahora, ¿cómo voy a subestimar eso? De ninguna manera. Lo que sí subestimo y lo voy a seguir subestimando porque lo hago con todos es de qué lado están mis intereses en el caminar político-partidario. Si en Sarandí hubiera un alcalde como el Tano Estopinchi con la gestión del Tano Estopinchi que fuera de la 62 ustedes no marcarían tanto estas diferencias y estos énfasis porque no sería conveniente para la 62. ¿Usted entendió? ¿Usted nombra en el fondo concursable por ejemplo que en Sarandí se presentó y si tuvo la oportunidad de ganar alguno o no? Pero usted entonces usted me está dando a mí la razón. Si el Tano Estopinchi fuera de la 62 de eso usted no obviaba decirlo. Me lo marca porque el Tano es un rival directo. No, pero usted supone. Supongo. Supongo. Supone. Es verdad, supongo. Eso también es cierto, supongo. Estamos haciendo suposiciones. Sí, es verdad. Escúcheme. Marcó con claridad tres patas. Concursables, OPP y Departamental. Los cercanos al Tano. Porque insisto mucho con él. Yo sé que usted no quiere hablar más de él y yo lo comprendo. Es verdad que lo comprendo y me pongo en su lugar y le digo que no le dejo a ti el bollete. Continúo, me estoy diciéndome lo mismo. Pero yo creo que ustedes políticamente son rivales internos mucho más poderosos que la oposición externa del Partido Nacional. Hace años que vengo convencido que la oposición no crece de tal forma que el Partido Nacional es tan fuerte que es oposición interna la que siempre la que tienen ustedes ahora o la que tendrán ellos mañana si logran ganarle ustedes. Pero ¿quién es el rival directo del Tano más fuerte? Bueno, está Flavia Silva, está Andrea Peluso también. Digo, hay varios compañeros. Ah, pero si nos vamos a manejar para quedar rico todo el mundo entonces yo lo que digo es que está de Flavia Silva y de Andrea Peluso que no es Andrea es Carlos y a Figliola tampoco vamos a decir las cosas como son. Es Carlos y a Figliola que no es floridense y que viene como candidato a la diputación en Florida como en otro departamento para juntar votos para su senado pensando en ese interés personal primero. No es de Florida Carlos entonces no es Andrea Peluso es Carlos y a Figliola y debe estar más o menos hay más diferencias de gestión suya de posibilidades que de gestión municipal. Está mucho más lejos usted mucho más arriba. Puede ser digo yo el candidato a ganar usted es Cayetano Stopinchi que Mirá a mí no me gusta subestimar a ninguno yo creo que todos van a sumar para el partido que es lo importante pero yo creo que los otros compañeros también son opciones válidas e importantes también y no sé tampoco si hay tanta tanta diferencia entre todos los demás candidatos vamos a ver el 27 de octubre yo creo que hay compañeros valiosos en otras listas también nosotros apostamos obviamente a crear este frente importante donde acá está por la lista 150 se incorporó la 250 se incorporó la 3404 se incorporó la Alianza Liberal y en los próximos días van a tener algunas otras incorporaciones que también van a sumar a este proyecto amplio si a los demás le va bien le va a ir bien al partido si fuera franco también me sumo tengo problemas de decirlo bueno bienvenido si fuera blanco con el sector también me sumaría a mí me gustó correr siempre las carreras para competir con el caballo del comisario me dijo él concursables OPP e ingresos departamentales y eso es lo que marcan desde la alcaldía de San Andirante el poco apoyo desde lo departamental las diferencias existentes porque la intendencia no aterriza de forma adecuada como lo hacen las otras dos alcaldías porque en este momento están en obras a su vez discrepo discrepo pero saben que lo dicen discrepo es más yo creo que hay mucho más asistencia al municipio de Sarandí Grande que por ejemplo al municipio de Casupá o al municipio de Fray Marcos uno ve que continuamente están los equipos de la intendencia aterrizando en Sarandí Grande y no en Casupá y bueno eso es parte también de la gestión de los municipios no digo que sea necesario hay momentos o hay municipios que con los recursos que tienen o gestionan mejor o son de repente más eficientes o resuelven y no necesitan de repente de una cuadrilla de la intendencia que venga a resolver el cordón cuneta porque no hay capacidad de ejecutar algún metro de cordón cuneta en el municipio bueno en Casupá no esperamos a que venga el equipo de Vialidad a resolvernos la construcción de un badén o encabezar unos caños o colocar unos caños nosotros tenemos una herramienta que es un bocá tenemos un camioncito y vamos y resolvemos nosotros lo mismo si hay que levantar un escombro o si hay que hacer alguna pequeña obrita por supuesto que ahí el municipio resuelve porque tiene herramientas tenemos personal tenemos recursos que tenemos que utilizarlo de forma eficiente desde las 7 de la mañana hasta la 1 que más o menos que es el horario que tenemos al personal disponible tenemos que estar con ellos codo a codo trabajando siendo eficientes y resolviendo y eso es clave una aclaración te voy a hacer porque recién ahora podemos hablar de Sarandí pero este cuando dijiste que es más fácil de repente subirse al carro del caballo del comisario lo dije por vos no lo digo porque yo he trabajado con listas muy chicas como apoyando a Gandini que sabía que los números pero era y no lo hago apoyando al chacho por eso lo hago porque estoy convencido de que es el mejor candidato no lo dije por vos no, no yo te respeto yo respeto pero no como nada con otra gente no, no, está bien no como nada en cuanto a que se hace muy bien que hay hay acercamientos al chacho honestos y acercamientos al chacho honestos políticos partidarios por intereses creados porque entiendo que el chacho es el hombre más fuerte camino a la diputación departamental totalmente de acuerdo estoy hablando bien del chacho sin querer hablo bien del chacho totalmente de acuerdo entonces es más cómodo para cualquier sector arrimarse al chacho que arrimarse a a Carlitos te lo digo porque siempre he trabajado en el llano en política no miro si están arriba o abajo usted conmigo no se ponga en un saco porque usted primero le ve así todo de frente este no y en cuanto a Sarandí este ¿usted cómo ve Sarandí que tiene allá los ojos? y lo veo la verdad que digo Sarandí no digo que mal pero pero no estamos bien parados este creo que se podía trabajar mejor este escuchando al alcalde de Cazupá uno ve que se trabaja totalmente diferente por lo que dicen los compañeros que están y yo que ocupé también un cargo en la alcaldía anteriormente este se trabaja de otra manera hay otra movida y bueno en Sarandí se están haciendo muchas obras pero lo que se ha logrado instalar en Sarandí es que lo que no se hace es culpa de la intendencia y nunca es culpa de la alcaldía o de entonces digo eso se logró instalar y digo se hacen cosas la intendencia está presente tenemos en el abasto en diferentes barrios Cordón Cuneta como dice él también hay equipos de vialidad trabajando hay que hay que mejorar alumbrado hay lógicamente muchas cosas pero está bien pero a ver si a ver si nos entendemos Omar cuando yo veo este hablar al Tano me muestra un hombre ¿verdad? y ustedes cuando me hablan de la gestión de Sarandí parece que me muestran otro hombre la pregunta es esta el Tano ¿se disfraza de un personaje que no es? políticamente hablando yo no no soy quien para decir si se disfraza o no pero lo que si veo es que en la realidad quienes vivimos en Sarandí nos damos cuenta que hay necesidades falta de cosas que dependen de la alcaldía yo creo que si digo que hay cosas que se pueden hacer que se pueden hacer desde la alcaldía no todo el gobierno departamental bien le voy a dar un claro ejemplo cortito para no seguir de repente hablando de de la intendencia que son elecciones que vienen en mayo lo mismo municipal porque eso viene no pero hablamos directamente de un hombre que es gestor que pone su gestión por delante que compite pero como te digo cada uno intenta poner sobre la mesa o los recursos o las herramientas que tiene y eso te lo mencionaba hoy temprano cada uno utiliza las herramientas que tiene a mano y alguno utiliza la crítica y otro utiliza la gestión y acá por ejemplo cuando no se votan las luminarias en la junta departamental que era una obra que venía a todas nuestras localidades que era necesaria yo puse el grito en el cielo y le dije bueno ahora nos prohibieron una obra nos privaron de una obra necesaria ¿qué hacemos? nos quedamos gritando y pataleando o presentamos una propuesta para resolverlo y ahí armamos un proyecto para localidades eficientes recibimos 900 mil pesos para comprar 150 luminarias que ya estamos ejecutando por eficiencia energética entonces no nos quedamos con no viene la obra porque no se levantó la mano en la junta nosotros salimos a buscar fondos concursables para presentarnos y para obtener el objetivo que buscamos que es llegar al 100% LED estamos llegando al 80% LED en nuestro territorio ¿tenemos que seguir mejorando? sí tenemos que seguir mejorando pero ya fue el segundo proyecto que ganamos de eficiencia energética donde recibimos fondos para seguir mejorando nuestra gestión que se hace muy lleno la lista tengo ¿viste que buen equipo tengo? hay corporaciones que hice totalmente y las que vendrán que es lo que me tiene más contento pero me da algo con las que vendrán lo que se ven temprano se me da por tirar algo porque tiro algo y después aparecieron todo y dicen sí o sea los colegas afirmaban que sí lo que yo había interrogado temprano lo que significa que lo llamaron y dije lo que pusimos es cierto ¿vienen adhesiones que vienen al lado de Corujo y de Cayetano Topinchi? vos te querés anticipar yo sé que yo sé que la noticia siempre corre rápido y que vos tenés juntas por todos lados bueno ya por el liste de todos colores sí vienen vienen dos dos compañeros importantes la semana que viene capaz que ¿que vienen de juntos? sí y que vienen de de algunos más del ser no más íntimo otros dirigentes del interior pero tiempo al tiempo no pongamos la carreta delante ¿hay más que dos ahora? sí la semana siguiente posiblemente tengamos un grupito importante que se esté incorporando también ¿está bien usted? yo estoy impecable ¿cómo no voy a estar fuerte? mirá todo el equipo que vinimos la semana pasada ahora viene otra otra parte del equipo y vos una vez me decías esto parece la como era que decías la bombonera no es el clásico disparate no es el clásico pero de tarde ¿no? el horario laboral estaba vos decías la bombonera decías vos vos estabas también ¿no? vos decías la bombonera para no provocar que sea Peñarolo nacional entonces por el ruido dije yo no, no yo creo que eso yo creo que la 62 ha cometido muchas cosas buenas y algunas cosas que también no le han salido bien y en eso hay que saber renovarse yo creo que en esta elección la 62 vuelve a mostrar renovación cambio caras nuevas equipo ideas yo creo que en eso también le va a dar una perspectiva diferente y acá podés ver alguno otro día si si hasta Montevideo me recató Andrea Brugma por ejemplo sin duda pero pero si pero es es de las veteranas que sabemos que va para adelante que trabaja que está con la gente yo creo que el cúmulo entre experiencia juventud renovación no porque obviamente no le podíamos pedir desdoblarse a nivel gestión nacional estar en una lista de la diputación y dedicarse a todo más algún temilla que sabemos que andaba muy nerviosa tenía que aflojar entonces vino bien este afloje a su vez la necesitamos en primera fila trabajando para la 62 y para Álvaro Delgado y en eso fue que que intentamos ese desdoble y bueno y creo que para eso era importante sumar diferentes alas no la estructura fuerte que si bien anduvimos muy bien en la interna había que mostrar esa apertura y es por eso que estos 5 o 6 grupos que se vienen incorporando nos va a dar una amplitud que sin duda es el respaldo que estamos buscando para Álvaro Delgado y Valeria Ripoll que es el objetivo fundamental después los chiporroteos locales todo bien capaz que a alguno le puede servir nosotros estamos pensando en mantener el gobierno nacional en llegar a la segunda vuelta y poder pelear el gobierno con Álvaro Delgado y Valeria Ripoll si que no está fácil según una gana secuestra nada fácil bueno hay que ver octubre como vota el partido yo creo que la segunda vuelta es barajar y dar de nuevo y en eso pero llega la segunda vuelta si si sin duda seguro que si sin duda a mi el frente de arriba me dice no se si el balotaje bueno sin duda pero ya que se las encuestas es un elemento más pero no hay primero no hay encuesta que no diga que no hay segunda vuelta pero seguro que preocupa siempre vamos a decir cuando te dan bien no hay que enloquecerse cuando no te dan tan bien hay que ocuparse entonces digo y hay que ver también los momentos de las mediciones porque ahora que ya se entra la campaña yo creo que vamos a vivir una campaña más corta pero mucho más intensa porque si vos comparas como hace 5 años en esta etapa estaba mucho más efervesciente y recién ahora como que se están calentando los motores entonces son campañas diferentes y en eso es lo que se va a notar las encuestas son fotos del día ahora dígame una cosa usted marca con claridad y yo estoy de acuerdo no quiero meterme mucho con la interna no quiero estar hablando mucho de los opositores quiero mostrar programa quiero mostrar gestión quiero caminar más armónico pensar en la presidencia arriba no piensan igual y yo entiendo que están errando de la estrategia es más si no han aumentado su caudal de votos creo que además le está pegando esa estrategia de ver a Ripoll todos los días todos los días en todos los canales y toda la radio ocupándose de Orsi y de Cose no es mucho y bueno eso dependerá de una estrategia a nivel nacional yo lo personal creo que tenemos algo que tenemos un diferencial enorme el Frente Amplio primero presentó lineamientos programáticos después énfasis programáticos y ayer hasta la propia Carolina Cose diciendo que todavía no tenían un programa Álvaro Delgado es un candidato que está aprobado que ya tiene un programa de gobierno definido con ideas definidas que no es ese ¿cómo? que no es ese ¿cómo que no es ese? no es ese nadie se lo dice pero ese no es el programa bueno es el programa hasta octubre después tendrá que existir un programa de la coalición pero tampoco lo tienen pero es un si no agarra las 30 y le dice esta no este no este no este no sino no este no este no esa es la diferencia entre el partido nacional y cabildo abierto y el partido colorado que nosotros tenemos un programa definido que no es un esbozo es un programa definido con ideas claras definidas y que por eso salimos a buscar la confianza después de octubre bueno nos sentaremos con el resto de la coalición a ver si se puede lograr un programa común y que las ideas bases sean de todos las mismas en lo personal hay alguna que capaz que está esbozado en el programa pero que voy a pelear para adelante y alguna me la has escuchado yo creo que por ejemplo al sector agropecuario y a la gente hay que salir a pelear por el precio del combustible que está mucho mejor que antes si está mucho mejor pero que puede estar mejor si a mi me parece que hay que buscar recursos desde otros lugares y no que el que anda acá a la vuelta que el productor agropecuario financie el boleto del ómnibus de Montevideo yo creo que para financiar el boleto del ómnibus de Montevideo hay que buscar otro financiamiento y no que sea el productor que está sacando el país adelante que Florida necesita que hay 5 pesos de ese combustible que se financian con un subsidio entonces realmente yo creo que esas ideas es la que tienen que partir desde el interior y tenemos que presionar y si no son 5 pesos que se puede bajar el combustible que sean 2 que sea 1 que sean 3 pero creo que no es justo que aquel productor que le está poniendo el lomo a las balas sea el que está financiando el boleto urbano de Montevideo que se busque otra forma de financiamiento y esas son las ideas que yo creo que hay que tirar sobre la mesa que hay que discutir que hay que intercambiar y mirar para adelante como el compromiso que tú te lo he mencionado de salir a pelear recursos para el hospital de Sarandi Grande para el hospital de Florida que sabemos que se ha hecho mucho en estos 2 años pero sabemos que si no hay una impronta diferente realmente la situación en edilicia se termina complicando entonces en esa agenda es lo que en lo personal me interesa y sé que al equipo nuestro también es meternos en esos pequeños temas pero que terminan siendo grandes para Florida bien Lucho yo te quería contar algo que te va a sorprender yo tengo momentos de malestares momentos de 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 cadenturas hablando mal y pronto y apareces vos ahí yo vos se ríe bueno contame te cuento es decir no sos el motivo pero me acuerdo de vos en el momento en que yo estoy escuchando así y de repente escucho a un actor político decirte a cuestión y hago y me paro y me voy imagínate que estoy siempre atrás de todo estoy parado atrás de todo a veces un físico hasta te des cuenta que estoy escuchando y viendo lejos y cuando dicen ese tema me debería mentirme sin decir nada nunca digo nada es cuando prometen todos los partidos políticos que van a ser la represa de Casupá me acuerdo de vos y me sonrío y te digo ah ya ya me cambio otra casa porque frente a 15 años deberías haberla hecho en tu gobierno en estos 5 años también y ahora me habrá visto muy activo con el tema a lo largo de los 5 años y no solo ahora y es un tema del que bueno ahora te lo van a hacer Lucho así que va a ser una mejor alcaldía la que viene porque te van a te van a movilizar el pueblo en el programa de gobierno del partido nacional está incluida la represa de Casupá el Frente Amplio ya lo anunció por segunda vez por cuarta bueno segunda vez ellos ellos por cuarta ustedes no en territorio y bueno y nosotros también desde el parlamento que se aspira a llegar a la reelección de Chacho vamos a hacerlo vamos a hacerlo cuando usted se entera que si buenas Casupá para que se den cuenta para que tenga una idea en este presupuesto Luché para que existan los recursos necesarios para comprar los campos y estoy atrás metiendo un poco de presión para que los campos del obrador estén sobre la mesa porque el alcalde el alcalde en esa buena gestión es insistente hasta con nosotros ya lo sé y cuando tiene que meter el cuchillo en el tema lo mete entonces lo que yo te quiero explicar es que desde el sistema político a nivel alto creo que todo el sistema político está en deuda con Casupá con este proyecto que quedó en evidencia que era más que necesario que se ha postergado que lleva 20 años de postergaciones y de promesas y de que se necesita y yo creo que se tiene que hacer está incluida entre los programas de gobierno de los dos principales bloques que aspiran a llegar a la presidencia y desde nuestro lugar vamos a hacer lo imposible para que así suceda tengo muchos mensajes mejor no me queda un poquito tiempo no voy a leer ninguno una consulta como como tema importante pero súper importante tengo que enamorar a la gente para que me vote ¿qué digo? yo creo que es el el contraste real entre los dichos y los hechos yo creo que esta gestión a nivel nacional ha sido totalmente diferente una presencia del interior que por ejemplo hay casi 400 viviendas que va a tener Florida a lo largo de los 5 años y estamos trabajando para que el MEVIR de Freymarco sea una realidad para que el MEVIR de Mendoza Grande y Mendoza Chico también sea una realidad y una política de vivienda también en Sarandí Grande entonces yo creo que si hablas de vivienda se ha tenido una política importante en lo que tiene que ser vivienda Florida ciudad queda con asentamiento cero algo que era impensado y así podemos ir tocando cualquiera de los temas que tenga que ver con el departamento de Florida el desembarco de las autoridades nacionales con programas departamentales es monstruoso y eso se ve con hechos por decirte algo que tú mismo acá lo preguntaste muchísimas veces ¿cuántas veces se prometió el Liceo 4? muchísimas veces hoy se está construyendo una U2 y esas cosas hay que decirlo frente a la promesa como decía Lucho se prometió tres veces la represa Casupá y no se hizo este gobierno avanzó un pasito hay que avanzar mucho más como pasó con el Liceo 4 se prometió el Liceo 4 no se hizo en este gobierno también se inicia y así un montón de medidas ¿el Liceo 4 se inicia en qué gobierno? bueno ya está iniciándose en este momento está la sobra no es Liceo 4 termina siendo una U2 pero se termina construyendo algo que parecía lejano entonces y ahí yo creo que hay mucho para avanzar yo creo que a nivel de educación Florida tiene que ir pensando algunas soluciones alternativas que yo tengo en la cabeza dando vuelta hace tiempo algunas que tienen que ver con la lechería otras que tienen que ver con el nivel de oficios algunas que tienen que ver como departamento que tiene centralizado el deporte y ahí hay que ir a nuevas carreras a nuevas tecnicaturas hay que pensar también el desembarco en Florida y que ese tipo de políticas puedan venir a Florida gracias Omar vos te acordás lo que era la política cuando vos y yo éramos más niños si te acordás ha cambiado todo ha cambiado bastante sí creo que la parte de las redes sociales pero viste que es como una gran feria ahora uno parece que va a un galpón y te pone vamos por esto a la mesa con todas las listas acá y tenés para recorrer tipo feria empresarial que cantidad de gente que está dispuesta a trabajar por la gente a todos a trabajar por la gente está imponente es verdad ha sido un gusto tenerlos Lucho algo final Omar algo final antes de irnos y bueno pedirle que nos acompañen que vamos a trabajar estos últimos días intensamente para que Álvaro Delgado y Ripoll sigan gobernando que el Partido Nacional siga gobernando y bueno y el Chacho no tengo duda que va a seguir siendo el diputado de Florida de eso no tiene dudas a nivel nacional hay que seguir luchando para lograr que pero con el Chacho no tiene problema está seguro que va a seguir estoy seguro que el Chacho va a ser el diputado de Florida no sé si es el favorito pero ha trabajado muy bien y creo que la gente va a responder no quiere decir que es el favorito como palabra pero lo marca usted sí, sí estoy convencido está más conocido del Chacho que de la presidencia sí, totalmente bien Lucho las últimas palabras las últimas palabras que este 27 definimos el rumbo de los próximos 5 años del país que tenemos un gran equipo un equipo diverso con grandes características para bueno para encabezar la diputación con Chacho al frente y para llegar a la presidencia con Álvaro Delgado que le pedimos el apoyo para poder seguir gestionando para que en el interior del país en localidades como Cazupala que hoy a mí me toca encabezar el municipio lleguen obras de calidad lleguen por ejemplo como lo mencionamos hoy la fibra óptica después de 12 años de instalarse en Montevideo llega Cazupala lo que es la fibra óptica que le permite a los jóvenes trabajar remoto instalarse en otra localidad quedarse con los amigos con la familia obras de calidad obras en infraestructura más educación como por ejemplo la llegada de la escuela técnica de Utu a nuestra localidad y al este del departamento entonces simplemente eso tratar de seguir en esa línea por eso me involucro y por eso soy parte de este equipo que lleva al Chacho a la reelección y a Álvaro Delgado a la presidencia ¿Gusto tenés diputado? El gusto es mío vamos a seguir conversando y desarrollando ¿Cuándo la conferencia de prensa de la nueva gente? Miércoles o jueves estamos ajustando y la semana que viene también vamos a tener alguna otra ¿Otra conferencia con otra gente? Bueno vamos a ver porque estamos trabajando en algunas otras incorporaciones y bueno pero el tema que vos se ve que tenés a alguien un poco adentro porque tenés las primicias de algunos temas pero sí contento y vamos a seguir intercambiando y ojalá también podamos ir desarrollando algunas ideas que te vocé en su momento y que hay que ir desarrollando y ojalá algunas de las que mencionamos podamos tener el consenso político departamental que yo creo que también eso va a ayudar para que se puedan concretar a futuro un gusto tenerlos muchas gracias nos reencontramos mañana que tengan buena jornada se viene el tercer tiempo radio ¿Renson final? pasamos un poquito de tanda y nos vamos perfectamente un poquito de tanda que nos están quedando y nos vamos un gusto nos reencontramos mañana chau luz de terratenientes y de revolución